Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalan, chicos. Vamos a continuar con Software Inc. Y... Tratar de seguir avanzando en nuestra empresa. Aún seguimos vendiendo el antiguo software y tenemos gran cantidad de gente que tenemos que seguir dándole soporte y a la vez estamos creando economy y a la vez estamos creando otros productos para otras empresas porque necesitamos mantenernos en el mercado. O sea, necesitamos generar más ingresos. Y la única forma de hacer eso es siguiendo, trabajando con otra empresa. Y me dice que me estoy yendo a la bancarrota. Es organizo. Que probablemente claro, puede ser el caso. No estoy... No estoy como así firme en plata. Pero ya hemos ganado una estrellita más en temas de... ¿Cómo se llama? En temas de reputación. Entonces eso nos ayuda y simple y llanamente se ha logrado porque... se ha logrado simplemente porque hemos seguido con el soporte del juego, ¿ok? Es por la única razón de la cual hemos llegado a lo que hemos llegado. y seguimos tratando de sobrevivir con estos proyectos, ¿no? Ahora, la cantidad de usuarios activos ha ido bajando y va a seguir bajando. Y eso ya nos va a liberar un poco el trabajo porque necesitamos liberar cargas para ganar plata porque si no nos vamos a ir a la verga. No quiero crear... O sea, a ver, no quiero vender algo malo, ¿entiendes? Quiero vender algo decente y bueno. Ese es como mi concepto en realidad. Es como el concepto que yo tengo propio. Quiero seguir creando cosas buenas, no... Weas mediocre es que... Weas mediocre. Seguimos respondiendo como les digo preguntas y cosas por el espíritu. Porque hay un montón de gente que está ahí atrás todavía preguntando por cosas sobre el proyecto y todo. Ni siquiera me he dado el lujo de ver cuánto es lo que necesitamos para llegar a poder vender ese producto. Pero ya estamos con flaquidez de plata, vamos. Estamos bien mal de plata. El tema es que si no llegamos a tener una solvencia buena, nos vamos a ir a la quiebra. 8 y 4 fíjense y para eso falta mucho. Nos vamos a la quiebra y este fue el último estado financiero bueno que tuvimos. yo creo que voy a despedir a alguien voy a despedir voy a quedar con la artista que es este y voy a despedir al programador que es este que es bastante bueno pero está ganando un sueldo muy alto y no me lo puedo no me da no me da por si va a poder mantenerlo no tenemos la cantidad de plata para poder pagar eso la verdad entonces bueno lamentablemente es así no voy a poder mantenerlo ni cagando voy a ser yo como programador y el otro tipo va a ser el diseñador y es lo que hay no nos daba más que eso o sea yo no sé si hay una forma aquí de poder parar cuánto tenemos en stock tenemos demasiado ¿me entiendes? yo no sé como parar no sé como parar voy a vender la verdad le vendí le vendí el proyecto a otro tipo pero se la vendí por una cantidad de plata miserable así que voy a volver a cargar y me voy a quedar con mi proyecto no puedo vender un proyecto que es mío propio a alguien que que no 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 quiero vender mi proyecto por una cagada de plata ahora el tema es que siguen produciendo ¿me entiendes? se siguen produciendo copias ahora ¿cómo parar eso? no lo sé voy a despedir a esta tipa porque no le puedo pagar todo el rato el cubo no es tanto la demanda que me está pidiendo pero lo que me pide esta es mucho es muchísimo estamos en deuda estábamos en deuda yo creo que podríamos mantenernos tal vez tal vez no sé si al 100% pero podría acá acepté un proyecto demasiado grande fíjense con este proyecto demasiado grande lo voy a tirar un poco antes porque no me va a dar tiempo para mover no puedo no puedo deber gran cantidad de plata porque si debo demasiada cantidad de plata me voy a ir a la quebra tengo 1000 de presupuesto que Vamos en deuda Tengo que fijarme bien Que es lo que acepto Porque si acepto Procura es que no puedo cumplir Mover a la verga Ya estoy debiendo plata O sea, ya estoy debiendo 4 mil Si, acepto cosas muy grandes El tema es que este proyecto Este proyecto Me dejó bien en la ruina Ahora, pedir plata Es un lío Pedir plata es un lío Porque Al pedir Plata Lo que estás haciendo es Que vas a tener que pagar Esa deuda Todos los meses ¿Me entiendes? Y no nos conviene ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Tewd Al deber plata, al deber plata Chicos Bueno, lo que yo quiero hacer realmente Es posible, ok Es posible, pero Pero bajo un criterio bien amplio No nos podemos demorar demasiado en En esto, si ese es el tema O sea, ya, y de hecho para tener Aquí te piden 3, o sea, 7 Te piden 2, 2, 2 Sistema y Sistema Me falta la misma Vamos a tirar eso, si No, eso me olvido, ahora Me olvido ponerse de arriba Vamos a guardar esto, wey Es que necesito tener eso listo Y ahora si, debería irme a crear Y voy a crear lo mismo ¿Por qué? A ver ¿Por qué? ¿Por qué? Hay algo que A ver Tenemos un Ah, no Ahora nosotros tenemos un servidor Tenemos otra mierda Que nadie Ya, y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Es 14 y 5 Podríamos crearlo Ahora nos vamos a demorar Ah, ojo Si o si Pero bueno Nos vamos a demorar Bastante Y no puedo contratar más gente O sea No puedo No me da No me da el No me da el cuero Para contratar más gente No me da el cuero O sea Es imposible Contatar más gente Mientras me mantenga Con mi economía Todo bien No va a pasar el rato Porque quiero todavía Sigue haciendo Estas juegas De los trabajos Esta juega Me pide 14 y 5 Es muchísimo Lo que me pide Ahora Gracias a Dios Es un artista Y es un programador Y son los días No sé cuánto Me va a demorar Cuántos episodios Me va a demorar En serio Porque Pueda Falta mucho O sea Demasiado Es demasiado O sea Muchísimo Estamos en un proceso Alfa O sea Ni siquiera En el diseño Ahí estamos Así que Comprenderán De que falta Un Y tengo que mezclar Tanto trabajo externo Como trabajo interno Y me está demandando Que le suba Un poco El sueldo Es que es bastante Trabajo Para las personas Lo otro Es que puedo hacer Es buscar Alguien Que realmente Cobre poco Otro programador Necesito Sistema Ahora Bueno Es un asco El tipo Pero ¿Cuánto Lo voy a pagar Mensual? Dos mil O sea Podría Tal vez Podría sostenerme Tengo que ver Si puedo sostenerme Si no puedo sostenerme Adiós Señor Ahora Esto no lo he puesto Y debería Una tontera Pero creo que Si influye Vamos a ver Espero poder Mantenerme Son tres mil Tres mil Mensual Haciendo Haciendo Un trabajo Diario Me mantengo Entonces Voy a parar Un poco El tiempo Voy a ver Su perfil Y es programado Ahora voy a asignarlo A él A este Y voy a asignar A mi compadre Así no mezclan Más trabajo O sea No mezclan Las sillas Mejor es no mezclar Las sillas Mejor es no mezclar Las oficinas Es bastante trabajo Es bastante trabajo Y de vez en cuando Tengo que contratar A todo este tipo De gente Que me venga A limpiar Y arreglar Todo Está en calidad buena Así que Esperamos un poco más Y lo pasamos En buena calidad Ahora Hay que esperar un poco más Para pasar En la siguiente No voy a aceptar Que eso todavía No está Está bien Sigue bien Ya Y me pide 14 y 5 Bueno Que es bastante O sea Fíjense Cómo voy O sea Voy en 30 Siempre fíjense Cuánto les piden Porque Ese va a ser La base De su trabajo Y se van a demorar Disculpen Pero Este juego es así No hay otra Fórmula En este juego Está lo mismo Lo tiré Y igual me pagaron Algo plata Bien Pero me estoy manteniendo O sea Estoy trabajando Trabajando Constantemente Y Lo mantengo Pero fíjense Fíjense cuánto avanza eso O sea Es muy poco Lo que avanza 14 14 O sea Ni siquiera Voy 1 Y espero Que funcione Porque si no Voy a ver La banca rota Lo voy a promover Porque no voy a alcanzar A hacerlo completo Por lo menos Este trabajo Me voy a pagar un poco menos Pero bueno No voy a alcanzar Tampoco a terminarlo Tal vez Contratar otro programador Con No sé cuánto estoy pagando Pero Podría ser la diferencia No sé Tampoco quiero Sobrepoblar Mi oficina Porque si Después no puedo Costear Sería Un Un fracaso Total Son las 12 Del día Todavía Voy a llegar Algo más Pero Tampoco Imagínense Que si No 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 Imagínense Que si no le pago Lo que él quiere Si no le pago Lo que él quiere Se va A la empresa Así de simple Así es de simple Todo un tema Ni siquiera Es que como te diga Bueno Ya Tal vez este mes No Pero Acepto Jefe Químelo Esperar un poco No No Aquí te lo demandan Aquí te dicen Compadre O me lo pagas O me voy Es simple Y sencillo O me lo pagas O No existe Otra cosa No hay Otra cosa Y tengo que llamar Obviamente A limpiar Y arreglar Las computadoras De vez en cuando Porque tampoco Puedo estar trabajando En una miseria Lugar Pero lo que sea Llega Está bastante avanzado O sea Bastante avanzado Entre comillas Pero avanzado Bastante más De lo que vence Yo creo que me mantengo En serio Con 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ahora mi economía Bajó Harto Así que no voy a poder Limpiar nada Hasta que Hasta que me recupero Un poco más Logística De lo que es Sueldos Por lo menos No me preocupa Estoy bastante bien Decente Alcanzo a pagar La cuota Ahora Lo que estamos lanzando Es bastante más moderno De lo que De lo que lanzamos La última vez No sé si tenganlo claro Son las 12 Estamos Son las 1 La idea sería Llegar al promedio En fin Son las 3 El problema es que La gente no A las 4 o 5 Ya se quiere ir Y chao Y todavía falta Harto trabajo Harto Una vez que termine El wordpress Que es esto Voy a igual A agotar Un poco de trabajo O sea Voy a estar un poco más Voy a volver Trabajar un poco mejor Aún le faltan 10 acá O sea Mucho Muchísimo 10 es muchísimo 10.000 Nos hemos mantenido Nos hemos mantenido Nos falta mucho Todavía Y acepto Quiere que le suba Igual ya me siento Un poco más confidente Con el tema Porque voy un poco mejor No voy tan abajo Con lo que necesito Me falta mucho No digo que no Pero no voy tan abajo Pero todavía no puedo lanzar Un comité de prensa Ni nada Porque No puedo Ya esto por lo menos Está listo Y hay que dejarlo ahí No hay que hacer nada más Que eso Hay que esperar Simple ganan Y ahora sí Voy a tener que pagar Por toda esta mierda Y Para lanzar eso Para lanzar El arte Va a ser lo primero Que va a llegar Ese es como El costo más grande Que tengo Cuando tengo que pagar Gente que venga A iniciar Y el aumento De sueldo Cuando te exigen Un aumento De sueldo Ahora igual No estoy haciendo Una reputación Haciendo estos trabajos Mientras que vas creando Tu programa Acá otra demanda De sueldo Estamos bien Con este proyecto La programación Está aumentando Bastante más rápido Le puse Le puse más Me equivoqué Lo lancé Con O sea Como hay Más Mejor Ahora Se me están Cagando Los trabajos De logística Y ese Con problema Porque Esos son Los que Me están Manteniendo Los trabajos De logística Ahora Este va a salir Bastante bien Este trabajo Se nota Y ya Va muy avanzado 21 No voy a aceptar Ningún proyecto En este mismo Momento Porque Sería una estupidez Si acepta Los proyectos Siempre aceptalo Cuando ya el día Este finalizado Porque Si no Se van a meter En problemas Y no van a alcanzar A terminar Porque una vez Que pasa el día Pasa el mes Yo lo puse así Para que sea más rápido Porque si no Es muy demasiado Y ya estamos Con el tiempo Así que voy a tener Que Terminar El episodio Chicos Pero Me están aumentando Bastante La demanda De sueldo Y eso hace Que me bajen La economía Que tenía ¿No? Tenía una economía Más Sólida Ahora ya He bajado Un poco Así que nada Chicos Eso va a ser Para el día Ya saben Si es que Compartan Con el día